Pues mi raza no me queda más que agradecerles a todos ustedes, ya hemos llegado a la parte final de este programa que yo siempre he dicho es de ustedes, porque ustedes son los que nos hacen, son los que nos deshacen, así que espero que nos sigan apoyando, pues por mucho tiempo más sigan visitando todos nuestros patrocinadores, ya que gracias a ellos pues ahí están aportando el granito de arena para que este programa siga por muchos años y ustedes sigan disfrutando lo grande de esa música en vivo de todos los artistas que visitan la ciudad de Chicago, sus alrededores como en esta ocasión desde el Elgin Chapimol, ya disfrutaron de la voz de mando, del Tigrillo Palma y también el Trono de México y todas esas agrupaciones que estuvieron por acá y ahora sí nuevamente me acompaña la agrupación esta y estos son Acapetla Show, mis compas de Acapetla Show, a ver vamos a preguntarles el nombre, que es lo que tocan y de donde son Hola soy Isabel Hernández, soy percusionista y a la gente de Guerrero, hola saludos Hola que tal soy Eric Estrada, toco la tuba de acompañamiento, soy de Coaxilotla, Guerrero y el saludo para todos los que nos escuchan en A Toda Música TV Eso es bueno, Eric Estrada, un actor también conocido allá de Puerto Rico, ya estuvo trabajando ahí de motociclista, creo de policía, no se recuerda de él Dicen, me recuerdan mucho, pero no soy yo, yo soy mexicano Claro que sí, por supuesto, y a ver por acá Órale compadre, yo soy Jaime Melgar, vocalista, por ahí guitarrista de Acapetla, Guaya, Guerrero es nuestro pueblo natal Pues por ahí saludamos a toda nuestra gente del estado de Guerrero y Michoacán y estado de México, bueno todos Y vocalista también, vocalista, se lo olvido decir, y por acá Salvador Zuluaga, baterista, saludos a toda la gente de Acapetla, Guaya, ahí le recomendamos nuestra música Ok, mi nombre es Ciro Melgar, mucho gusto, tecladista de Acapetla Show Por ahí le recomendamos nuestro demo, las tres canciones por ahí están muy padres Son una inédita y dos descompuestas, ahí como se va a alejar todo eso ahora, pues ánimo, gracias Bueno, pues la verdad yo sé que les va a gustar, a todos ustedes pueden llamar para contrataciones, para pedidos Ya saben, los muchachos están dispuestos para tocar, me imagino que en cualquier lugar Sí compadre, por ahí bautizos, confirmaciones, bodas, 15 años, estamos para todo, para cualquier evento Y por ahí les recomendamos que nos busquen por YouTube, tenemos las canciones en YouTube Apóyenos en esa red compadre, para seguir, adelante compadre Seguir creciendo, ¿verdad? Que es lo más importante Así que Andrés, ya por último, a ver, mencione pues las ofertas por aquí para que venga la raza Claro que sí, amigos, recuerden, tenemos más de 100 negocios, varios descuentos en la mayoría de las tiendas Encuentra de todo y recuerde, señor comerciante, o si usted que quiere comenzar su primer negocio Y no quiere, no sabe cómo comenzar, véngase para acá o llámenos, pregunte No cuesta nada preguntar, le ayudamos y puede comenzar aquí su primer negocio o expanderse para esta área Recuerden, tenemos espacios disponibles y si menciona que lo viven a Toda Música TV, el primer mes es gratis Bueno, pues ya escuchó mi raza, no va a perder nada y al contrario, va a ganar mucho por acá en el Elgin Shopping Mall Así que me despido de todos ustedes, les agradezco a todo corazón Si se quiere vestir bien en Durango Westernwear, Almacenes Marías Quieres cantar karaoke por allá en el Burrito Feliz, lo que es el viernes, sábado y domingo Si chocó su carro en Integra Body Shop, el estimado es completamente gratis Ahora también para toda esa raza quiere hacer la compra, el mandado de su casa en la Hacienda Brands A madrugue tempranito, que el que madruga, Dios lo ayuda Y ahora sí, nos vemos, hasta la próxima con la agrupación Acabez la show ¿Desde dónde? Desde el Elgin Shopping Mall ¡Hasta la próxima! Borracho, no borracho Orale para todos los que están cruditos A curársela ¿De qué sirve quererte si tú ya no me quieres? Si tú ya no me quieres, cariño de verdad Sé bien que no me quieres, yo tampoco te quiero Te quise y me quisiste, pero ya no es igual No pierdas más tu tiempo fingiendo un gran cariño Me dices que me quieres y es pura falsedad Gané como he ganado, pierda como he perdido Pero que al fin y al cabo, ¿qué más puede importar? Que me vivo tomando Dijiste a mis amigos Que soy un pobre diablo Que pronto va a acabar La mujer que me quiera Si ya ese es tu destino Borracho, no borracho Me ha de querer igual Ándale, compa, chale Ándale, compa, chale El whisky y el tequila Que bien curan mis penas Cuánto siento en mi pecho Mil deseos de llorar Me encuentro en las cantinas Tomando copas llenas Pidiéndole a la vida Por tu felicidad Que me vivo tomando Dijiste a mis amigos Que soy un pobre diablo Que pronto va a acabar La mujer que me quiera Si ya ese es tu destino Borracho, no borracho Me ha de querer igual Estos aplausos los escucha Gracias, gracias Ya saben que el músico vive de eso